Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a identificar y conocer algunas aparatologías que las dermocosmiatras pueden utilizar en su consultorio, en su estudio de tratamientos estéticos corporales y faciales. La lámpara de UTS es una luz de mercurio que nos permite diagnosticar mejor algunas afecciones cutáneas, como por ejemplo las pigmentarias. Permite una longitud de ondas que va hasta la dermis, entonces es un diagnóstico más preciso. Y se utiliza también para algunas afecciones como bacteriales, fungicidas, algunas alteraciones también capilares, permitiendo un mejor gerenciamiento controlado de la piel, tanto en los procedimientos faciales como también corporales. Alta frecuencia, es un dispositivo eléctrico pero de baja intensidad, mayormente utilizado en una finalización de la limpieza facial, tratamiento de acné activo, pero dependiendo de cada electrodo de cristal, tiene diferentes finalidades como por ejemplo capilares. Y también puede ser utilizado antibacterial, antifungicida, también en post tratamiento depilatorio, ultrasonido, aparatología indicada para utilizar en algunos protocolos faciales y corporales. Estimula el colágeno y da un efecto tensor sobre la piel. El electrocauterio es utilizado siempre cuando se tiene el permiso y una capacitación para ese tipo de procedimiento. Se utiliza mayormente en las extracciones de lunares de carne, los acrocodones, fibromas y siempre tener el control y el conocimiento de la evaluación de la piel de ante todo. Y por ser un tratamiento un poco más invasivo, entonces es importante conocer, saber identificar y evaluar la piel del paciente 100% en casos contrarios, derivar a un dermatólogo. Cada color permite una propiedad regenerativa diferenciada. Luz dilet o fototerapia es una aparatología utilizada principalmente para tratamientos antiinflamatorios, anti-age y mayormente utilizamos en las limpiezas faciales, pero también permite un buen aporte en el tratamiento apneico. Puntas de diamantes o microdermabrasión nos permite hacer un tratamiento facial o corporal donde va a renovar células de la piel, permite un efecto peeling, peeling mecánico. Haciendo una barredura, estimulando el colágeno en las tinas de la piel, también mejorando el aspecto superficial de las líneas de expresiones más finas. Mejora la circulación sanguínea, minimiza los poros y también secuelas de acné, algunas hiperpigmentaciones también, por eso se da un efecto peeling. Y claro, según la evaluación de cada caso y de algunas aparatologías portátiles, mi favorito es el electroporador, donde permite la permeabilidad de los principios activos dermocosméticos que nosotros utilizamos en los tratamientos faciales, como por ejemplo, el ácido hialurónico, la vitamina C, permite un mayor intercambio metabólico celular, para la hidratación, para el rejuvenecimiento. Estas fueron algunas que yo utilizo aquí en cabina, pero dentro de estas hay muchas más otras tecnologías que podemos implementar en nuestra cabina de dermoestética, en nuestro consultorio, en nuestro estudio, pero lo que he visto bastante es principalmente nuestra capacitación. Es importante estar capacitado en cada una de estas tecnologías para mejores resultados, para mejores aplicaciones.